De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, los familiares de las víctimas desaparecidas tienen derecho a que el Ministerio Público les entregue en su totalidad copia simple y gratuita de las constancias que integran las carpetas de investigación. También a acceder directamente o a través de sus representantes a los expedientes y archivos que se hayan abierto con motivo de la búsqueda o investigación. Sin embargo, muy frecuentemente el personal de las fiscalías niegan el acceso o incluso las copias. Ante dicha negativa u omisión, los familiares de las personas desaparecidas tienen derecho a interponer recursos y medios de defensa como el juicio de amparo. El amparo es una garantía o mecanismo de protección que las personas tenemos para acudir ante los tribunales cuando una autoridad viola los derechos humanos que nos reconocen la Constitución y los tratados internacionales. El amparo se presenta ante tribunales federales llamados juzgados de distrito. Restituir los derechos humanos violados por las actuaciones de las autoridades, es decir, restablecer las cosas al momento en cuando estaban antes de la violación. Por ejemplo, cuando se niega el derecho de acceso a la justicia a través de la denegación de copias de una carpeta de investigación a una víctima, éste se ve restituido a través de una orden judicial. La ley de amparo prevé amplias posibilidades de acceso en estos casos. Se pueden presentar los familiares de las personas desaparecidas o sus representantes. Si el amparo se está solicitando por la negativa u omisión del Ministerio Público de aportar copias de la carpeta de investigación, en este caso sí tiene que ser la persona familiar de la desaparecida que solicitó las copias quien va a tener que solicitar el amparo. Es la persona que sufre una violación de sus derechos humanos por una autoridad y presenta un amparo puede ser un adulto o un menor de 18 años. La demanda de amparo se presenta ante juzgados de distrito en contra de la autoridad responsable. Por ejemplo, la fiscalía es la autoridad responsable ante la negación u omisión de entrega de copias gratuitas de la carpeta de investigación a las víctimas. El juzgado de distrito solicita a la autoridad responsable el informe relacionado con el amparo presentado. Después, hace una revisión de las pruebas, escucha los alegatos de las partes y dicta una sentencia. En este caso, tendría que ordenar a la fiscalía la entrega de la copia de la carpeta de investigación o de la averiguación previa a las víctimas. En caso de que el juzgado de distrito dicte una sentencia con la cual no estás de acuerdo, podrás interponer un recurso de revisión ante tribunales conegiados. Y en casos excepcionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá atraer y resolver el caso. En los casos de desaparición de personas, las familias de las víctimas se enfrentan a diversos obstáculos, los cuales van desde omisiones y negligencias por parte de las autoridades hasta su revictimización. Uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan es la negativa respecto al otorgamiento de las copias de las constancias que obran en sus averiguaciones previas y las carpetas de investigación de sus casos, lo cual es su derecho. Frente a este panorama que se presenta en diversos casos que acompañamos, desde IDEAS consideramos necesario que las familias de las personas desaparecidas y los colectivos de los que forman parte cuenten con las herramientas jurídicas necesarias para hacer valer su derecho de acceso a la información y a una justicia pronta y expedita. IDEAS considera importante que sea respetado y garantizado el derecho de las familias de personas desaparecidas a acceder a información respecto a sus casos y que ésta sea de manera completa. Es por ello que diseñamos este modelo de amparo como una herramienta para exigir la entrega de copias gratuitas de las investigaciones en los casos en que las fiscalías se nieguen a expedirlas. Desde IDEAS apostamos a que si los familiares de personas desaparecidas contaran con las copias que obran en las investigaciones, estarían en una mejor posición para ejercer plenamente los derechos reconocidos que tienen como víctimas indirectas dentro del proceso penal. Asimismo, contar con información plena respecto a las líneas de investigación y búsqueda y, si es su caso, coadyuvar con el Ministerio Público en cuanto a las investigaciones. Desde IDEAS consideramos que el tener acceso a las investigaciones y contar con las copias de los expedientes permitirá a las familias advertir oportunamente a las autoridades judiciales respecto a las omisiones y falta de actos de investigación por parte de los ministerios públicos. El documento se encuentra listo para su descarga en formato Word en la página de IDEAS. Al abrirlo, encontrarás las instrucciones de llenado con la consideración de que debe completarse con la información de la parte quejosa y de su familiar desaparecido. Por ejemplo, en la primera página se te pedirá que coloques tu nombre así como el de tu familiar desaparecido o desaparecida, así como otros datos que irás modificando según la información de tu caso. El presente documento retoma información del material La Ley de Amparo en Lenguaje Llano que puedes consultar en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También te recomendamos consultar el manual sobre documentación de violaciones graves a los derechos humanos que puedes encontrar en la página del Centro PRODUCTO. Desde IDEAS nos sumamos a la exigencia de familias y colectivos para que las autoridades cumplan con los actos de investigación y búsqueda que establece el marco normativo. Como lo es la Constitución, el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, el protocolo homologado de investigación para los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General en materia de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Ley General de Víctimas y demás legislación aplicable a efecto de garantizar su acceso a la justicia. ¡Gracias! ¡Gracias!